Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré una vaca sagrada, era muy agrandada y cantaba con a Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré un feroz jabalí que miraba enojado y cantaba con Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y en la isla encontré a un oso goloso que era muy majestuoso y cantaba con o Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando y a una isla llegué y a una isla llegué y en la isla encontré un enorme avestruz que comía bambú y cantaba con o O ¡Suscríbete al canal!